Hola amores, espero que estés estupendamente bien Vamos a recibir la primavera con unas flores tejidas a dos agujas Ya hay otro vídeo en el canal de flores tejidas a dos agujas Te dejaré el enlace por aquí y por allá, en la descripción, en la pantalla final Para que lo puedas ver si te interesa Bien, pues a partir de este vídeo me pedisteis mucho flores a dos agujas Porque es algo que no es muy común, casi siempre las tejemos a ganchillo Pero tenemos que tener algún recurso para las que se os dan mejor las dos agujas o palillos Quiero recordarte que están abiertas las inscripciones a mi curso Tejer con Lola paso a paso Así que si quieres aprender a tejer de la A a la Z, aunque empieces desde cero En su orden y tiempo, con el acompañamiento de esta familia tejedora Que encontrarás en el grupo de Facebook creado únicamente para este curso Ahora tienes la oportunidad de hacerlo Así que puedes ir ya al enlace que te dejo en la descripción del vídeo Y ver toda la información sin ningún tipo de compromiso Y aprovechar las ventajas y las superventajas de esta promoción Finalmente, tú decides ¡Empezamos! Yo voy a estar utilizando algodón pero podéis utilizar lana o lo que os vaya bien Eso sí, siempre utilizar unas agujas un poco más finas de las que utilizaríais Para tejer cualquier prenda para que la flor no quede tan abierta Vamos a ver tres medidas de flor Pero vamos a empezar por la mediana Vamos a montar 11 puntos Y los vamos a montar de esta forma Que ya hay también un vídeo en el canal donde os lo enseño a montar así Pero vamos a repasar un poco Montamos un punto en la aguja Y de este punto, como si lo fuéramos a tejer, vamos a sacar el segundo Lo tejemos y sin sacarlo de la aguja lo volvemos a poner Así montaremos el segundo punto Y a partir de aquí ya pincharemos entre los dos puntos Y iremos haciendo como si tejiéramos un punto y colocándolo en la aguja Y otra vez lo mismo Pinchamos entre los dos puntos últimos Sacamos Y lo ponemos en la aguja De esta forma vamos a montar hasta 11 Tenemos el último Lo trabajamos Para que nos quede más asegurado Y lo ponemos en la aguja Y ya tenemos los 11 Y ahora vamos a tejer dos vueltas al derecho Sobre estos 11 puntos El 11 Y otra vuelta al derecho Esta segunda vuelta No la apretéis mucho Luego ya veréis por qué Tampoco muy flojucho Pero no hay que apretar mucho los puntos Y en esta tercera vuelta Ya vamos a empezar a formar el pétalo Trabajamos 4 puntos al derecho Y 3 puntos juntos Es por esto que no hay que apretar mucho Porque todo y con esto cuesta un poquito Yo los cojo por detrás Porque me va mejor Y 3 puntos juntos Ahora este punto que hemos formado Es el central Y tenemos 4 puntos a cada lado Entonces hay que ir cogiendo el central Con un punto de cada lado Y trabajarlos juntos Por tanto cogemos el punto central Uno de la aguja derecha Y uno de la aguja izquierda Y los trabajamos juntos Estos 3 Otra vez por detrás Y formamos otro punto Ahora tenemos 3 a cada lado Y otra vez hacemos lo mismo Cogemos el central Y con uno de la aguja derecha Y uno de la aguja izquierda Y volvemos a trabajar Y volvemos a trabajar 3 juntos Ahora nos quedan 2 Pues hacemos lo mismo Vamos a ir haciendo esto Hasta que no nos queden puntos Uno de la derecha Y el otro de la aguja izquierda Y ahora ya solamente nos quedan 3 puntos Que son los que vamos a trabajar Juntos por última vez Así Bien Pues ya tenemos Un pétalo Los pétalos se trabajan por separado Por lo tanto las flores pueden tener Todos los pétalos que queramos Y añadirlos o deshacerlos Si nos conviene Ahora vamos por el otro pétalo Que lo vamos a ir formando Igual que al principio A partir de este punto De este punto sacamos el segundo Y ahora como hemos hecho antes Entre los 2 puntos Insertamos la aguja Y sacamos el tercero Y así otra vez Hasta tener 11 puntos El último lo trabajamos Y lo volvemos a poner en la aguja Y podemos empezar a hacer El otro pétalo Vamos a hacer igualmente 2 vueltas al derecho 1 Y 2 vueltas Y otra vez Empezamos a hacer Los menguados Para formar el pétalo De la misma forma Trabajamos 4 puntos al derecho 1 Y 3 puntos juntos Y ya tenemos otra vez El punto central Y 4 puntos a cada lado Que vamos a ir trabajando juntos Hasta que no nos queden puntos Esta vez he apretado más Y no está costando Ya nos quedan 3 a cada lado Pues el central 1 de la aguja derecha Y 1 de la aguja izquierda El que hemos trabajado Y 1 de cada lado Y los 3 últimos Ya tenemos 2 pétalos Y yo en este caso Pues voy a ir Trabajando hasta tener 7 pétalos De la misma forma Y vamos con la flor grande En realidad es lo mismo Solo varía El número de puntos Y el número de vueltas Aquí vamos a montar 15 puntos Del mismo modo Y vamos a trabajar 4 vueltas al derecho Esta es la primera vuelta La vuelta 2 3 Y esta es la cuarta Y última vuelta Y para formar el pétalo Vamos a hacer lo mismo Lo mismo que con la flor mediana Pero como tenemos 15 puntos Vamos a tejer 5 A cada lado De los 3 centrales O sea que empiezo por 5 4 5 Y 3 juntos Y lo mismo que antes Solo que esta vez Lo voy a tener que hacer 5 vueltas 5 veces Perdón 3 puntos Y este punto Y este punto que acabo de formar Junto con uno de cada lado 1 de la aguja derecha Y 1 de la aguja izquierda Igualmente hasta que no me queden puntos Estas son las medidas que yo he probado Pero naturalmente Podéis probar otras con más vueltas Con más puntos En fin Ya es cuestión de ir experimentando Pues esto son 4 veces Que es lo que hacíamos con el pétalo mediano Y la quinta Por lo tanto nos va a quedar Entre que tiene 2 vueltas más Y un punto más Pues el pétalo Un poquito más grande Y aquí está La forma de montar los puntos Es lo que le da Un poco de forma Y lo que nos permite Trabajar pétalo por pétalo Que a mi me parece Que es muy conveniente Para ir calculando La flor Bien Pues voy a seguir Hasta tener 7 pétalos Para la flor pequeña Que yo he utilizado Como centro Pues he montado Solamente 5 puntos Y he tejido 2 vueltas También hubiera podido ser de 7 El número de puntos Tiene que ser siempre Que podáis coger Los 3 centrales Y os quede El mismo número de puntos A cada lado En este caso Como son 5 Voy a trabajar 3 juntos En el medio Y solo me va a quedar 1 a cada lado Por tanto Por tanto Tejo 1 3 juntos Y ahora ya Solamente con una vez más Ya voy a cerrar el pétalo Solo me quedan ya 3 puntos Que los voy a tejer juntos Y aquí tenemos Y aquí tenemos el mini pétalo Incluso si lo tejemos con un hilo más finito Pues todavía quedaría más pequeño Depende de lo que necesitemos Pues así Con este también voy a tejer 7 pétalos Y nos vemos para montarlas Una vez tengamos los pétalos que necesitemos para la flor Nos va a quedar 1 punto en la aguja Ya podemos cortar el hilo Y enhebrar una aguja Pasamos la aguja Por dentro del punto Si es una aguja sin punta Mejor Yo lo voy a pasar al revés Porque la mía Tiene punta Y vamos cogiendo 1 punto del centro del pétalo Y 1 punto del medio de los 2 pétalos Ya se ve Porque es como Una vaguita que queda De la vuelta de punto bobo Que se ha formado 1 en el centro Y 1 entre medio Y así hasta que tengamos Todos los puntos de los pétalos recogidos Procuramos No partir la lana Coger el punto limpio Porque este hilo Luego tiene que correr Para fruncir Es por esto Que yo lo estoy haciendo Por el cabo En vez de por la punta Aunque me voy pinchando un poco Pero bueno Ya me está bien Porque no me he querido entretener En buscar una aguja más adecuada Ya podemos tirar del hilo Y fruncir la flor Juntamos con el otro extremo Con un puntito Y aquí está Luego en el centro Le pondremos la pequeña O podemos ponerle un botón O lo que a cada uno Más le guste un bordadito En fin Yo estas las he hecho dobles Porque en el otro vídeo Las que había Ya eran sencillas Para montar la doble Pues hacemos exactamente lo mismo Lo único que nos encontraremos Que en el centro de cada pétalo Hay dos puntos para recoger Porque hemos hecho Cuatro vueltas de punto bobo Por lo tanto tenemos Como dos anillitas aquí Muy adecuadas Para ir recogiendo Entonces cogemos Dos puntos de cada pétalo Y el de en medio De los dos pétalos Y lo mismo Cogemos todo Todo el largo de la flor Y fruncimos Juntamos los extremos Y así queda la flor grande Igualmente en el centro Podemos poner lo que más nos guste Pero en este caso Yo voy a fruncir la flor pequeña Que es exactamente igual Que la mediana Porque solamente tenemos Un anillita en el centro De cada pétalo Y cogemos un punto Entre medio De cada pétalo Juntamos y rematamos Y esta como no me va a servir Para coser Pues lo que hago Es hacer un nudo Con los dos cabos Y ya puedo cortar Los hilos Porque las voy a unir Con hilo azul Y al mismo tiempo Que las uno Pues le puedo ir dando Un poquito de color Al centro Con el mismo hilo Pues haciendo Unas puntaditas O poniendo una perlita O lo que se me antoje En este caso Pues le voy a dar Estas puntadas en azul Para darle un poco de tono Y ya está Otra vez un nudo Y ya la podemos cortar O dejar el cabo Por si La tenemos que coser A algún sitio La tenemos que aplicar O lo que sea Pues terminada Yo ya he hecho Mi homenaje A la primavera Espero que os haya gustado Que podáis usarlo Pues en alguna ocasión Que os haga falta Como siempre Mil gracias Por estar aquí Nos vemos muy pronto Y te mando un abrazo Muy muy grande Chao